El presidente municipal Ediberto Tavares Cisneros firmó este miércoles un importante convenio con la Comisión Nacional del Agua para obras de agua potable en la colonia olímpica y la comunidad serrana de Mezcaltepec con una inversión superior a los 5 millones de pesos. El alcalde informó que en un hecho histórico la Comisión Nacional del Agua ha invertido en el municipio de Atoyac este año más de 18 millones de pesos en obras hidráulicas. Dijo que las comunidades beneficiadas han sido la colonia Buenos Aires, la colonia Cuauhtémoc y el poblado de Corralfalso. Sí, fíjate, Dimas, ahí derivado, Cleber, derivado de la intensa gestión que hemos llevado a cabo. Precisamente el día lunes, como ustedes se dieron cuenta en los diarios del Estado, estuvimos en el Congreso de la Unión. En reunión con el doctor Manuel Añorbe, con el diputado Pedro Pablo, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, Mario Moreno, nuestro coordinador, y alrededor de 30 alcaldes. Precisamente en vísperas de que se ve ya hoy se está analizando el presupuesto de egresos del 2015. Mañana ya se pasa a votación, ya se aprueba. Hoy, precisamente hoy a las 3 de la tarde estoy saliendo para México. Allá, como decía el doctor Manuel Añorbe, a dormirme esta noche para ver qué tanto podemos rescatar de ese presupuesto de 2015. Como ustedes saben, los recursos federales son los que nos están sacando a flote de la crisis financiera que hemos estado viviendo, pero que afortunadamente hemos sabido ir solventando con acciones como esta, con gestiones importantes. Hoy, como ustedes se dieron cuenta, acabo de firmar precisamente un convenio más con la Conagua, decirles que este año, histórico, histórico porque Conagua, nada más en obras, obras de agua potable, ha invertido este año 18 millones de pesos. Todas derivadas de esa incansable gestión que hemos estado haciendo y comentarles que además, extra de este dinero, inclusive, me etiquetaron 2 millones de pesos, de los cuales con el último recurso que llegó en octubre, pudimos mezclar 2 millones. Incumplimos con algunos proveedores, ya hablamos con ellos, porque privilegiamos el hecho de aprovechar ese último recurso que llegó en el mes de octubre, de 2 millones de pesos para mezclarlo. Así que se hicieron 4 millones de pesos. ¿Para qué? Para iniciar ya con la rehabilitación o la sustitución, se puede decir, de la tubería principal. Es la primera inversión que vamos a hacer al sistema de agua potable. Primero, rehabilitar toda la tubería principal. En eso nos vamos a abocar en estos 4 millones de pesos y los siguientes, los siguientes que se están ya etiquetando para el próximo año. Comentarles que derivado de esa gran gestión que hicimos ante Conagua, les decía, en el 2013 solamente fue un millón de pesos el que logramos bajar. ¿Por qué? Porque existía una deuda y no podíamos entrar al asunto de Apaso. Ahora cubrimos la deuda y de un millón de pesos que nos etiquetaron en el 2013, nada más para la obra de agua potable segunda etapa de Corral Falso, este año nos etiquetaron ni más ni menos 18 millones 774 mil pesos. Imagínense, pero ha sido de vueltas, de ahí de venir y que afortunadamente el ingeniero Gastelon, a quien le agradezco enormemente, el ingeniero también Ignacio, ahí en la Conagua, han hecho caso a mi gestión. Compartirles en la Corea de Buenos Aires fue una inversión federal total de 4 millones de pesos. En la Cuauhtémoc se invirtieron 3 millones 649 mil pesos, total federal también. En la Olímpica me vinieron a anunciar las obras para la Olímpica y para Mezcaltepec. En la Olímpica firmé el convenio ahorita e inician la obra, 2 millones 981 mil, 88 mil pesos y en Mezcaltepec 2 millones 110 mil pesos. O sea, son obras que ya van a iniciar en esta semana, ahí en esas dos comunidades. Informarles que lo del quemado fue una mezcla, tanto de Capacec como de Conagua. Capacec ahí invirtió 2 millones 432 y federal son 5 millones 676 mil pesos. Esa obra, también aparte de la gestión que hicimos para el recurso, hicimos la gestión con la comunidad de San Vicente de Jesús para que les permitieran bajar la tubería principal. En Corral Falso, que es la inversión más pequeña porque ya se le había asignado recursos el año pasado, son 347 mil pesos del gobierno federal y 148 mil pesos del gobierno del Estado. Todo esto nos da un monto de 18 millones 774 mil pesos de inversión solamente federal. Creo que como gobierno hemos hecho un gran esfuerzo, nos hemos acercado al gobierno federal y han sido dos años de gestión muy importantes, además de lo que se presentará ya en el presupuesto de egresos del 2015. Compartirles que lo que estoy invirtiendo en el presupuesto de egresos, lo que estoy gestionando al lado del doctor Manuel Añores Baños en el Congreso, son para obras de infraestructura deportiva, de educación y pavimentación de calles. Además que lograron etiquetarme tres millones cuatrocientos mil pesos para la Casa de la Cultura. Les anuncio que la Casa de la Cultura se va a construir el edificio donde está la biblioteca. Ese edificio va a sufrir un cambio muy importante, va a ser por muchos años una obra deseada en la biblioteca. Hoy se convierte en una extensión de la Casa de la Cultura y el próximo año ya estaremos dando inicio a esa obra.